Pues aquí está José que está arreglando los cascos del burrito que se llama Tarzán y ahora arreglará a la Pony La verdad no me acordaba, ya bajaba de venido, como estaba haciendo burros me acordaba Me acordaba de correr así, es tal de marinaje, me acordaba cuando te he pisado Me viene bien si está arreglando, la semana que viene y ya se me lía la cosa y no me hicimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya está, ala qué guapo, muy bien Vale, ahora la Pony, vamos a ver